Estimados colegas, buenos días para todos y todas. Gracias a 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 todos. 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 amigos. La crisis a minimums de Colombia, подт象timientos de los pequeños, ¿vale? Sí. Gracias a todos. Gracias a todos. Muchas gracias a ti. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos los diseños. internacionales llamamos potencias emergentes. En ese orden de ideas, países como Sudáfrica, Nigeria, Egipto, Etiopía, Senegal, Argelia, empiezan a llegar a un punto donde ellos mismos empiezan a solucionar algunos de los problemas asociados al desarrollo que tienen. ¿Eso qué quiere decir? Que las soluciones a los problemas asociados al desarrollo del sur global pueden empezar a surgir desde África. Y desde África empezamos a tener ideas, políticas públicas que nos permiten justamente solucionar esos problemas. Tercero, influencia estratégica y diplomática. África tiene 55 votos en Naciones Unidas y además es fundamental en los foros internacionales tener los votos de África es fundamental, desde cómo escogemos al presidente de la OIT hasta los votos que necesitamos para aprobar el Acuerdo de París. Y por último, África va a ser fundamental sobre todo para las nuevas potencias emergentes. Estoy hablando de China, Rusia, India, Brasil, en términos de garantizar la seguridad energética y de recursos. Estamos hablando de un lugar extremadamente importante en la geopolítica de hoy y que históricamente ha estado arreglado y que resulta que empieza a tomar un papel mucho más protagónico. Y a esto le sumamos unos hechos, unos antecedentes que van a ser determinantes en esta relación de África con el mundo hoy. Y es que África empieza a alejarse de Occidente. Y si nosotros miramos las cifras nos vamos a dar cuenta que durante la década de 2000 y de 2010, Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña, que eran los principales socios comerciales de África, empiezan a ceder. No porque disminuyan considerablemente su participación en África, sino porque otros países los sobrepasan en términos de comercio, de inversión y demás. En ese orden de ideas, a mediados de la década de 2000, China sobrepasa a Francia, Reino Unido y Gran Bretaña. A finales de 2000, India sobrepasa a Francia, Reino Unido y Gran Bretaña. Al punto que hoy en día, bueno, habría que revisar las cifras con Bolsonaro, que es un caso particular, pero durante el gobierno Lula, o los gobiernos anteriores a Bolsonaro, Brasil, de hecho, ocupaba una posición más importante que Francia y Reino Unido en África, ¿vale? En términos de comercio y términos de inversión. Esto nos lleva entonces a un cambio de percepción de los africanos frente a Occidente y a un desencanto absoluto de la política de cooperación internacional de Occidente con África. Una política de cooperación internacional que usualmente estaba ligada a condicionamientos. Yo le doy dinero, pero usted tiene que. Y a mí, cuando yo hablo de esto, siempre se me viene a la cabeza. Hace unos años, cuando en Uganda aprobaron la cadena perpetua para homosexuales, para actos sexuales entre personas del mismo sexo, el primer ministro de Gran Bretaña, David Cameron, salió diciendo o ustedes quitan esa ley o se acaba la cooperación entre Gran Bretaña y Uganda. Y ahí vienen los dos lados de la moneda. Por un lado, es importante la presión desde Occidente para garantizar derechos humanos, o la presión desde algún lado para garantizar derechos humanos, pero al mismo tiempo dónde queda la soberanía estatal y la capacidad de los estados de crear las propias reglas. Y en ese orden de ideas, la respuesta de Uganda fue, pues no me manda dinero, yo soy soberano, yo puedo crear las leyes que yo quiera. Entonces viene este debate de, yo le doy dinero, pero usted tiene que modificar la economía, tiene que hacer ajustes estructurales, tiene que abrir los mercados, etcétera, etcétera. Esto nos habla entonces de una doble moral, de una explotación histórica de los condicionamientos que les hablaba, y sobre todo de una interferencia en asuntos internos, ¿vale? Sumado a dos cosas en términos económicos que son fundamentales, que son las prácticas comerciales, de salida de capitales y estructura de la deuda absolutamente injustas de Europa frente a África, y frente a esto tenemos, por ejemplo, todavía el pago del impuesto colonial de las excolonias francesas a Francia, que le tienen que pagar a Francia por haberles construido hospitales, colegios, carreteras, etcétera, y a hoy tienen que seguir pagando, y ajustes estructurales y reformas económicas que venían desde Washington, Londres y París, que no siempre favorecían los intereses de los gobiernos o de las poblaciones africanas, y que respondían básicamente a los intereses de Occidente para poder tener acceso a los a los mercados. Frente a esto, hay un punto de quiebre que es fundamental, y el punto de quiebre es 1994, que es lo que yo llamo las dos caras de la moneda, el bien extremo y el mal extremo en África. Cuando hablamos de mal extremo, estamos hablando de principalmente el genocidio en Rwanda, un millón doscientos mil personas asesinadas a machete en cuatro meses. Pero a esto hay que ponerle otros matices, asesinadas con machetes que venían de la fábrica de machetes de Butros Butros Galli, el secretario general de la ONU en Egipto. ¿Vale? Un genocidio que se comete con Francia y Bélgica entrenando a los interhamwe, que eran las milicias ruandesas, entrenando al ejército ruandés y ayudando a hacer las listas negras con las que empezó el genocidio. Un genocidio que termina con las tropas francesas en la operación turquesa ayudando a los hutus que cometeron el genocidio a salir de Rwanda, luego de que el Frente Patriótico Ruandés se tomara el poder. Entonces, no estamos hablando solamente de un genocidio de africanos frente a africanos, sino que estamos hablando de un genocidio financiado, apoyado, donde Europa entrenó a los que cometeron el genocidio. ¿Vale? Y esto nos demuestra entonces esta injerencia ulterior de Europa en las dinámicas de África, que prende luces y que prende alarmas en África frente a esa relación histórica que había tenido el continente con Europa. Y el bien extremo, como ustedes bien saben, es la llegada de Nelson Mandela al poder. Es decir, el fin de las negociaciones que empezaron en el 90 terminan en el 94, con la liberación de Mandela, la redacción de la nueva constitución, la llegada de Nelson Mandela al poder y el fin del régimen de la apartheid en Sudáfrica, que estaba oficialmente desde el 48, pero no oficialmente desde 1913. Con esta llegada de Mandela al poder, empieza una política exterior sudafricana que es bien interesante, que es la política del Ubuntu. Ubuntu es una palabra sudafricana que viene del idioma cosa, que significa yo existo porque los demás existen. En últimas nos habla de este concepto de humanidad. ¿Vale? Y la política del Ubuntu justamente está acompañada del concepto del renacimiento africano, de cómo hacemos los africanos para renacer de esta situación caótica, conflictiva, autoritaria, de violación de derechos humanos y de muerte, para empezar a hablar de una nueva África, de una nueva África que pueda solucionar sus problemas desde África, con liderazgos africanos y con recursos africanos. No quiere decir que hay que cortar las relaciones con el exterior, pero sí quiere decir que tiene que haber un empoderamiento de África frente a su propia realidad. Este fenómeno o este proceso del renacimiento africano va a estar liderado evidentemente desde Sudáfrica, no solo por Mandela, sino también por Tabón Becque, el siguiente presidente después de Mandela. Pero también vamos a tener unos liderazgos muy importantes desde Argelia con Bouteflika, desde Senegal con WADE, desde Nigeria con Obasanjo, desde Angola con Dos Santos. Es decir, hay muchos presidentes de Sudáfrica que se montan en el bus del renacimiento africano y que se va a traducir en un montón de políticas que van desde lo económico con la NEPAD, con la nueva Alianza para el Desarrollo de África, que empieza, por ejemplo, a construir autopistas para africanas para conectar el continente que no se había conectado y que en consecuencia dificultaba enormemente el comercio intracontinental, hasta fenómenos importantísimos como la clausura de la antigua Organización para la Unidad Africana y la creación de la nueva Unión Africana, que nos va a permitir, por ejemplo, tomar medidas serias para no solo resolver conflictos en África, sino prevenir conflictos en África. Y es justamente gracias en gran parte al accionar de la nueva Unión Africana, que podemos hablar de un cambio de 30 a 5, de 35 a 5 conflictos armados en África, ¿vale? Bien, ustedes aquí en la pantalla van a ver un poco las proyecciones que se tenían para 2050 en términos de crecimiento y desarrollo económico para África antes de la pandemia. Y aquí estamos hablando principalmente de dos regiones, este mouse no me está funcionando, dos regiones arriba, que van a ser las que van a jalonar el crecimiento africano, que estamos hablando de África del Norte particularmente y África del Sur. En África del Norte, con el gran país de África del Norte que es Argelia, sin duda alguna la gran economía del norte de África, evidentemente con Egipto, y África del Sur, donde Sudáfrica va a jalonar la economía principalmente, pero tenemos otros países importantes como Botsuana, Namibia, Angola, que también empiezan a crecer. Lo que vamos a ver acá entonces es dos regiones que en su mayoría empiezan a crecer, a ver si así me funciona mejor, sí, que empiezan a crecer como regiones, es decir, todos los países de la región tienden hacia el mismo lugar en términos de crecimiento. Luego tenemos otras dos regiones que son África Oriental y Occidental, donde tenemos discrepancias. Entonces, en África Occidental vamos a tener países que van a crecer mucho y van a ser importantes como Nigeria, Ghana o Senegal, frente a países que van a crecer muy poco o que van a tener problemas políticos o económicos como Guinea, Guinea-Bissau, Mali, Burkina Faso, que hacen que unos crezcan y otros no tanto y en consecuencia el promedio es mucho más bajo. Lo mismo va a ocurrir en África Oriental, perdón, donde países como Etiopía y Kenia y Ruanda van a crecer bastante, a unos niveles muy altos. Y luego tenemos otros países como Somalia, Sudán del Sur o Burundi, que lo que hacen es bajarnos el promedio. Por eso vamos a ver que África Oriental y Occidental las vamos a tener aquí ubicadas en la mitad. Y luego lo que yo llamo el gran agujero negro de África, que es África Central, con países como Chad, Níger, República Centroafricana, que no ha logrado, digamos, montarse en el tren del desarrollo o de crecimiento o de la estabilización de la que hablamos en términos generales para el resto del continente. En términos de países, tenemos tres que van a jalonar principalmente el continente, que son Sudáfrica, Angola y Egipto, no solamente con un crecimiento grande de las exportaciones, sino con una diversificación económica, es decir, inclusión de otros sectores que en África no eran usuales, como manufacturas y servicios, sectores secundario y terciario, que van a jalonar la economía africana. Y otros, digamos, secundarios como Etiopía, Nigeria y Kenia, que también van a tener una contribución, pero nunca como los tres países de arriba, ¿vale? Y a mí esta gráfica me gusta, o este cuadro me gusta, porque este cuadro lo que nos muestra es el crecimiento de los países africanos, bueno, y asiáticos, los que no están en esta tabla son asiáticos, sostenidos, más o menos entre 2000 y 2020. ¿Esto qué quiere decir? Que si uno mira las tasas de crecimiento del PIB globales durante estos 20 años, se va a dar cuenta que la tabla que ustedes tienen en el tablero es una tendencia, donde los países de Asia y África principalmente crecen a tasas de más del 5%, mientras Europa y América Latina, con una o dos excepciones, crecen a tasas de 1, 2, 3 máximo, pero las grandes tasas de crecimiento las vamos a ver en Asia y África. En esta tabla, ustedes ven que el que más creció en 2019 fue Rwanda con el 9.4, y ustedes empiezan a ver países que no suelen aparecer en nuestros imaginarios, Djibouti, Mauritania, Gambia, Níger, Cabo Verde, Guinea, países, algunos de los más pobres de África, pero que empiezan un proceso de crecimiento brutal. Y adicionalmente, el primer país, digamos, europeo desarrollado de occidente que aparece en la tabla es Irlanda en el puesto 35 para 2019. Para que ustedes vean, Colombia en este año 2019 apareció en el 92 y Estados Unidos en el 134, ¿vale? Y esto creo que nos da una visión. Yo les voy a pedir que traten de acordarse de estas cifras más o menos, no tienen que acordarse de los países, pero traten de acordarse de esto, porque la vamos a volver a mirar después de la pandemia para ver qué pasó en ese, digamos, paréntesis del COVID. Bien. Y entonces llegamos a la pandemia en 2020. Y lo que ustedes van a ver en la pantalla es una narración de una periodista que va a Sudán del Sur en mayo de 2020, marzo, perdón, de 2020, que es cuando empieza la pandemia. Y nos cuenta, cuando aterrizó en el aeropuerto de Yuba, la capital del Sudán del Sur, fue llevada a una zona de verificación en un contenedor aledaño. Oficiales del gobierno le tomaron la temperatura y le pidieron la información sobre su hotel y un número de teléfono local. Cuando fue interrogada sobre su salud y le preguntaron que si había tenido contacto reciente con un murciélago. Todo el contenedor estaba cubierto con afiches con información sobre el COVID-19 y sus síntomas. Cuando salió, había un gran letrero con más información sobre la enfermedad y un número de teléfono al que tenía que llamar si le daba fiebre. Tuvo que lavarse las manos antes y después de entrar en el contenedor. Estamos hablando de Sudán del Sur, el país más pobre del mundo. Y estamos hablando de unas prácticas de control del COVID que resulta que no eran para el COVID. Eran unas prácticas de control de enfermedades infecciosas que se había desarrollado en todo el cinturón de África ecuatorial y algunos lugares más durante la epidemia del ébola de 2018 en la vecina República Democrática del Congo. Esto quiere decir que el punto de inicio del COVID para África es radicalmente diferente al punto de inicio del COVID en el resto del planeta. Porque en África ya habíamos tenido que lidiar con varias epidemias de cólera, perdón, de ébola, que tiene unas dinámicas de transmisión no iguales, pero similares en algunos casos a las del COVID-19. Quiere decir que África ya había hecho el proceso de modificación de comportamientos para prevenir la expansión de virus contagiosos como el ébola. ¿Vale? Por eso, cuando ustedes miran cifras de la expansión del COVID en África, con dos excepciones o tres excepciones, que son Argelia y Sudáfrica, que tuvieron unas tasas altísimas, ustedes no van a encontrar una expansión masiva del COVID en África como ocurrió en el resto del planeta. ¿Vale? Miremoslo más a fondo, solo para que ustedes sepan. El ébola surgió en el 76 y vamos a tener cuatro clases diferentes de ébola, una en lo que antes se llamaba el Zaire, hoy República Democrática del Congo, otra en Sudán, otra en Uganda y otra en Costa de Marfil. Y aquí ustedes van a ver, perdón, las cuatro epidemias más importantes de ébola que ha tenido África. La primera de ellas, en el 76 en Sudán, con 284 casos, pero una tasa de mortalidad del 53 por ciento. Ojo, la tasa de mortalidad del COVID nunca estuvo más arriba del 2 por ciento. Aquí estamos hablando de tasas de mortalidad del 53 por ciento. La segunda, en 2003, una epidemia en República Democrática del Congo con 143 casos y el 90 por ciento de mortalidad. La tercera, en Guinea, Sierra León y Liberia, con 28 mil 600 casos, fue la más grande en términos de casos. Esa fue la que llevó casos de ébola a España, a Estados Unidos y que lograron controlarse a tiempo, con el 71 por ciento de mortalidad. Y luego la última, que era la que estaba ocurriendo al tiempo que empezó el COVID, es decir, la República Democrática del Congo tuvo dos pandemias al tiempo, la del ébola y la del COVID, con 3 mil 470 casos y el 66 por ciento de mortalidad. Esto a lo que nos lleva es a que todos estos países y sus vecinos, porque además tenemos unas fronteras extremadamente porosas, que no nos permiten un control real de los intercambios de población, implementaran un montón de prácticas desde el ébola que posteriormente serían determinantes en el COVID para el control de la pandemia. Entonces, primero, intervenciones en la base de las comunidades. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que los africanos eran conscientes que tanto el ébola como el COVID era un virus familiar. Es decir, que los contagios y las infecciones ocurrían no sólo en casa, sino en el entorno natural de las personas, con sus amigos, con sus vecinos, etcétera, etcétera. Y en consecuencia, se tomaron precauciones domésticas que surgieron del entendimiento del patrón de contacto que para el resto del mundo no era claro al principio, pero que para África sí lo era, por el ébola, que llevó a modificación de prácticas sociales y sobre todo tenían unos protocolos extremadamente estrictos de manejo de enfermos y de cadáveres. Para que ustedes sepan, el ébola se contagia de un muerto a una persona viva hasta 15 días después de haber muerto la persona. ¿Vale? Esto quiere decir que incluso la disposición de cadáveres te requería unos procedimientos particulares para no aumentar el contagio. Y todos estos procedimientos del ébola se extrapolaron, digamos, a las prácticas que va a implementar África para el control del COVID. Segundo, había unas prácticas religiosas, y esto hay que decirlo, los países africanos de esta zona, sobre todo los católicos, son extremadamente rígidos en términos de sus prácticas religiosas. No eran negociables. En ese orden de ideas, los servicios y las congregaciones religiosas, los bautizos, los entierros, no eran fácilmente modificables. No era fácil decirle a una persona que se le acababa de morir su mamá que no podía tener una ceremonia donde invitar a todo el pueblo para despedir a su mamá que se acababa de morir. En ese orden de ideas hubo una alianza muy fuerte entre las iglesias y las autoridades locales y nacionales de los países, justamente para modificar los comportamientos religiosos y hacerle entender a las personas que no había ninguna consecuencia religiosa para su alma ni para la de su mamá, si no se hacía este tipo de ceremonias y que era necesario modificarlas para prevenir la expansión. Tres, lo que ustedes ven en la pantalla son carteles que se expandieron por toda África durante las epidemias de la ébola. Y si ustedes se dan cuenta, estamos hablando de lávese las manos, aísla al paciente, use ropa protectora, tira la basura de forma segura, las jeringas, en fin. Ustedes se van a dar cuenta que las recomendaciones que se hicieron para la ébola son exactamente las mismas recomendaciones que nos llegaron a todos durante la pandemia del COVID. Y esto ya estaba por toda África, ya ocurría por toda África al momento de la llegada del COVID. Cuatro, se dan cuenta que la comunicación efectiva de la información es tan importante como la prevención y el tratamiento mismo. Entonces, en África empezó a aparecer información errónea como que los niños eran inmunes al virus, como que las personas negras eran inmunes al virus, como que tomar té negro curaba la enfermedad. Y en consecuencia, a diferencia de Occidente y del resto del mundo, en África hubo unas políticas muy, muy restrictivas frente a la información errónea o frente a la información falsa, lo que llamamos fake news. En ese orden de ideas, por ejemplo, apenas empieza el COVID, en Sudáfrica ponen una multa y o seis meses de prisión para quien divulgue información o noticias falsas sobre el COVID, la infección de alguien o las medidas tomadas por el gobierno para lidiar con la pandemia. Y esto ustedes lo van a ver en gran parte del continente, donde los gobiernos empiezan a tomar medidas serias contra la desinformación. ¿Vale? Y frente al tema anterior, justamente la importancia de la información se va a ver en África porque se dan cuenta que hay que buscar todas las formas posibles de llegar a la gente. En ese orden de ideas, se dan cuenta que el 90% de las personas en África utilizan WhatsApp y que WhatsApp termina convirtiéndose en una herramienta determinante para hacerle llegar a la gente la información. Empiezan campañas financiadas desde la Unión Africana y desde la Organización Africana de la Salud, Pan-Africana de la Salud, para divulgar toda la información del COVID y sobre todo las diferencias entre el COVID y el ébola, porque ellos creían al principio que era similar al ébola, que era una nueva forma de ébola. En ese orden de ideas, apenas empieza el COVID, llegan a 10 millones de personas en tres días con la información. Y esto va a ser fundamental, porque se suma, por ejemplo, a otras prácticas que se estaban desarrollando ya en África y es, por ejemplo, cómo hacemos para bancarizar a las poblaciones que están perdidas en la mitad de las montañas de la nada. Y para bancarizar a esa población se requiere cubrimiento de celular, porque las personas se bancarizan a través del celular. Quiere decir que ya habíamos llegado a ellas por otro montón de iniciativas de los gobiernos y ahora esas iniciativas nos permiten llegar con la información del COVID. ¿Vale? Bien. Esto también lo sabemos. La necesidad de protección de trabajadores de la salud en África son escasos. Y en consecuencia, ellos sabían que los médicos tenían 32 veces más posibilidades de contraer ébola que el resto de la población. En ese orden de ideas, apenas empieza el COVID, empieza un proceso también de expansión de las protecciones a los médicos en todo el continente. El aumento de la producción en equipos de protección personal para médicos se había incrementado en el continente en un 40% con el ébola. Es decir, mientras en Colombia o en Uruguay o en Estados Unidos no teníamos los trajes que se utilizaron al principio de la pandemia para proteger médicos, en África ya estaban. No generalizado, pero había una mayor disponibilidad de estos trajes. Y luego viene la importancia de la cooperación internacional. Es decir, las instalaciones médicas se habían empezado a mejorar desde las epidemias de ébola. En consecuencia, los países más vulnerables como Liberia, Sierra Leona, Guinea, Sudán del Sur, Sudán, República Democrática del Congo, ya habían mejorado las instalaciones médicas con cooperación desde Asia, Medio Oriente y Occidente. Y esto es fundamental. La cooperación en África ya no es solamente desde Europa, sino que China, India, Turquía, Arabia Saudí, Corea del Sur, Japón, Brasil, Cuba, ayudaron con este proceso de mejoramiento de las condiciones. Se me enfrí de café. Eso es una tragedia. Muy bien. Pero también en cooperación en términos de circulación de la información sobre el virus y entrenamiento. Cuba fue responsable de gran parte de la información que llegó a África para el control del COVID. Y lo vimos que no solamente con África, Cuba envió médicos a Italia y ayudó a Italia en el proceso de contención del COVID en las primeras etapas. Esta cooperación es bien importante porque, yo no sé si ustedes se enteraron, en la epidemia de ébola de 2016 en Sierra Leona, Liberia y Guinea, todos los países del mundo sacaron a sus nacionales de los tres países, todos los países del mundo salieron corriendo y el único país que mandó médicos al terreno a luchar contra el ébola fue Cuba. Quiere decir que desde ahí también ya había un conocimiento particular de las dinámicas de los virus, de este tipo de virus, que se pudo expandir para el resto del continente. Hubo unas prácticas bien interesantes. Nigeria fue uno de los países que más se preocupó por la expansión del COVID porque es el país más poblado de África. Y además tiene unas condiciones de pobreza bastante particulares. En Nigeria, desde que empezó la pandemia, empezaron a hacer seguimiento epidemiológico de cada uno de los casos y contuvieron, digamos, el entorno de cada uno de esos casos de tal forma que Nigeria nunca tuvo los millones y millones de casos que hubiéramos esperado y que vimos en otros países como Estados Unidos o como India. Justamente por ese control rígido epidemiológico y esas prácticas de rastreo y aislamiento de Nigeria luego se transfirieron a la Unión Africana y se empezaron a expandir por gran parte del continente africano. Y a esto es de lo que yo les hablaba antes cuando les mencionaba la cooperación sur-sur y África misma como punto de inicio de prácticas sostenibles, importantes, aplicables al resto del continente, que ayudó en la prevención de la expansión del COVID y que permitió divulgar los hallazgos a nivel continental por parte de la Unión Africana, justamente para tener un control generalizado. Bien. En términos de el impacto de la pandemia para África, las cifras son pequeñas, yo no sé si las alcanzan a ver, pero tenemos, por ejemplo, países como Seychelles y Mauricio, que son dos de los países con mejor calidad de vida, de los más estables, de los más democráticos, que disminuyeron Seychelles el 11.6% y Mauricio el 11.5%, una caída del 11.6% del PIB. Eso acaba con cualquier país. Y el impacto, digamos, para estos países fue tan grande porque resulta que dependen del turismo. Y como dependen del turismo y el mundo entero se cerró, las economías les colapsaron por completo. Luego tenemos otros países importantes como Sudáfrica, que descendió al 7.5%, como Argelia, que descendió al 5.4%, Guinea Ecuatorial, que descendió al 11.3%. Es decir, tenemos unos descensos muy importantes, el Congo con el descenso del 9.1%, que también depende del turismo con el menos 8.2%. Y lo que vamos a ver es que los países que menos integrados estaban con el resto del planeta son los que menos decrecieron durante la pandemia. El caso, por ejemplo, de Djibouti y Eritrea, con el menos 1.1% o el menos 0.5%, ¿vale? O comoros con el menos 1.8%. Lo que sí es cierto es que no hubo ningún país de África que pudiera crecer durante el año y medio de la pandemia. Ninguno. Y cuando uno tiene las condiciones, claro, si uno es Reino Unido, Suecia o Canadá, y decrece uno o dos años, pues no hay muchas consecuencias. Hay consecuencias, pero digamos es manejable. Pero para países extremadamente pobres que estaban en proceso de empezar ese proceso de crecimiento, esta dinámica de COVID fue particularmente problemática, ¿vale? Ustedes aquí entonces van a ver las tasas de crecimiento del COVID en términos de números. Se van a dar cuenta que el más importante siempre fue Sudáfrica, que fue el país que más casos tuvo, que llegó a casi 4 millones de casos para una población de 50 millones de personas. Y luego Marruecos, Túnez, Egipto y demás, pero todos con menos de 1.5 millones de casos en África, por país, ¿vale? Y se van a dar cuenta que aún así son tasas extremadamente bajas de contagio. Y si ustedes miran, entre los principales no está Nigeria, que es el país más poblado de África. No está Argelia, que fue uno de los que tuvo mayores problemas al principio de la pandemia. Es decir, los países donde hubiéramos esperado una mayor expansión no son los países donde efectivamente se expandió el virus. Y vamos a tener entonces, y esta relación es bien interesante, que donde más se expandió el virus fue en los países del norte y en los países del sur de África. Es decir, no en los países de África ecuatorial, donde ya teníamos el conocimiento del ébola y de cómo controlar la epidemia del ébola. ¿Vale? Bien. ¿Y se acuerdan de la tabla anterior? La que les mostré hace un par de diapositivas. Volvemos a la tabla de 2021. Es decir, el año en el que el mundo volvió a la normalidad, normalidad entre comillas, pospandemia. Y si ustedes se van a dar, se dan cuenta, aquí volvemos a las mismas tasas de crecimiento que teníamos prepandemia. Con un caso excepcional, que yo siempre digo que no lo miren, porque es que cuando a uno le destruyen el país por completo y sale de cero, pues las tasas de crecimiento van a ser del 112%. Pero creo que de ahí en adelante, el resto de países sí nos hablan de la realidad actual en África. Es decir, estamos hablando de países como Botsuana o Ruanda, que no solamente vuelven a crecer las tasas que estaban creciendo antes, sino que tienen un efecto rebote brutal, que nos duplica las tasas de crecimiento de los años anteriores. Y el hecho de que tengamos 20 o 30 de los 55 países de África que están creciendo a más del 4%. Nos habla entonces de una de las grandes conclusiones de la conferencia de hoy, y es que la pandemia para África no fue nada más que un paréntesis. Un paréntesis de un año y medio o dos años, donde veníamos creciendo, se nos caen las economías y volvemos a crecer incluso a tasas superiores de las que venían creciendo antes. Evidentemente, estamos hablando de 2021, es decir, el año pasado todavía no podemos hacer una tendencia post-pandemia para África, pero las tendencias para 2022 son un poquito más altas que las que estamos viendo en el cuadro de la pantalla para 2021. Es decir, hay países que a hoy ya crecieron más del 10% en África, y no estamos hablando solamente de dos como el año pasado de Botsuana y Ruanda, estamos hablando de aproximadamente siete que a hoy en noviembre ya crecieron más del 10%. Entonces, esto nos demuestra que el proceso continental africano, con todos los problemas que tiene, porque no podemos desconocer ni la pobreza, ni las hambrunas, ni los golpes de Estado que están volviendo a surgir en África Occidental, con Mali, con Guinea, con Burkina Faso, no podemos desconocer los mil problemas que hay en África, pero tenemos que ponerle la luz también a las cosas que están funcionando, a los procesos de estabilización, a la Unión Africana como un ente continental funcional que ha ayudado no solo desde lo político, sino también desde la resolución de conflictos, sino también desde la economía, sino también desde la salud misma. Para que ustedes se den cuenta, y es algo que a uno en la cabeza no le cabe, justamente por esta imagen que tiene de África. La Unión Africana, a través de la NEPAD, que como les dije es la nueva alianza para el desarrollo de África, el elemento económico, como la Unión Africana está creando el ejército africano, en este momento tiene una figura que se llama la Fuerza Africana de Despliegue Rápido. Son contingentes de las cinco subregiones de África que están listos para actuar en caso de que tengamos necesidad en términos de violaciones a los derechos humanos o de indicios de genocidio, en fin. Como los ejércitos empiezan a actuar conjuntamente y ya no dependen de un solo Estado, sino que dependen de la Unión, esto quiere decir que ya el país de al lado no me va a atacar, en principio. Quiere decir que el gasto militar puede disminuirse, porque ahora la responsabilidad es de todos. Quiere decir que ese dinero que yo libero por gasto militar lo puedo empezar a utilizar en otras cosas. Y esas otras cosas son desde las autopistas para africanas que les hablaba hasta investigación médica. Y entonces aquí hemos hablado de ébola y hemos hablado de COVID, pero resulta que otra de las grandes pandemias de África es el VIH. Y desde la Unión Africana se está utilizando ese dinero que liberamos de lo militar para hacer investigaciones, porque se dieron cuenta que las prostitutas de las capitales de Kenya y Uganda, en Nairobi y Campana, no se contagiaban de VIH a pesar de estar repetidamente expuestas al virus. Y entonces la Unión Africana dijo, bueno, aquí tenemos algo, miremos qué está pasando aquí, para ver por qué ellas no se contagian y miremos si de ahí podemos sacar una cura. Y aquí vienen mil debates, ¿no? Y ustedes pueden leer los mil debates donde hay incluso afirmaciones de que a Occidente no le interesa curar el VIH porque es que cada persona que tiene VIH tiene que consumir antirretrovirales durante toda su vida y eso es una fuente de ingresos brutal. Y ya llegamos a un punto donde la calidad de vida de una persona con antirretrovirales y carga indetectable es casi la misma que una persona sin VIH pero tiene que pagar. ¿Ven? Entonces ahí vienen esos puntos. África también fue fundamental y particularmente Sudáfrica en la disminución de los valores de los antirretrovirales. No sé si ustedes se acuerdan, hace unos años Sudáfrica demandó a las multinacionales ante la Corte Empretaria para quedarse con las patentes porque resulta que cada enfermo de VIH le costaba 13 mil dólares al año. Y robándose las patentes o fabricando no digamos robándose las patentes digamos fabricando genéricos que suena un poco mejor bajó los 13 mil dólares a 800 al año es decir, con lo que yo atendía antes una persona ahora atiendo 13 o más de 13 y cuando a todo el sistema internacional le iba a caer encima a Sudáfrica Brasil salió y dijo yo la apoyo y también empezó a fabricar antirretrovirales genéricos y cuando le iban a caer encima a Sudáfrica y Brasil salió a India y dijo yo también los apoyo y entonces ahí tenemos una serie de cambios digamos en el sistema internacional que surgen de África y que van a ser determinantes para muchísimas personas en términos de calidad de vida y de ingresos. Continuamos entonces ya para ir terminando y dejar un espacio pequeño para preguntas y demás Les quiero mostrar 5 o 6 mapas que nos hablan del avance de los progresos que ha tenido África pre-pandemia paréntesis de pandemia y post-pandemia es decir es decir a donde hemos llegado hoy después de estar en unos niveles extremadamente bajos de cumplimiento de diferentes parámetros ustedes en la pantalla ven el criterio de seguridad de imperio de la ley es decir que tanto es capaz el Estado y no solo el Estado solo sino el Estado con colaboración con otros actores como las comunidades económicas regionales o la Unión Africana en términos de garantía de la seguridad y del orden público y del imperio de la ley en África si nos vamos a la cifra en 1990 encontramos que era del 18.2 para 2000 era del 21.7 y hoy en África estamos en el 53.3 es decir estamos hablando de más del doble en un periodo de 32 años ¿vale? y esto nos muestra un avance brutal en términos de garantía de la vida y nos refleja ese objetivo fundamental de la Unión Africana que desde el principio que fue ¿cómo hacemos para mantener vivos a los africanos? esa percepción digamos de seguridad humana que se implementó y luego la responsabilidad de proteger que se implementó en la Unión Africana de primero ¿cómo los mantenemos vivos? y después ¿cómo hacemos para que no solamente vivan sino para que vivan bien? y ahí hablamos de salud de educación y otro montón de características evidentemente como les dije no toda África funciona igual vamos a tener un eje importante en el sur un eje importante en África Occidental y un eje importante en África Oriental siempre nos vamos a dar cuenta que los los más oscuros van a ser los tres del sur Sudáfrica Namibia Botsuana las dos islas Seixia y Mauricio con Sabotomay Príncipe y Cabo Verde y generalmente Ghana y vamos a tener algunos países que sobresalen en algunos de los criterios pero nos vamos a dar cuenta de otra tendencia que es fundamental y es que las costas van a mejorar considerablemente mientras que el centro de África va a seguir siendo este agujero negro de que yo les estaba hablando y ustedes se van a dar cuenta que en esta zona siempre vamos a tener los colores más claros y lo otro que les decía es vamos a tener unos países que mejoran considerablemente la situación y aquí ustedes van a ver que los dos que más crecieron o que más mejoraron en términos de porcentaje en ese periodo pues en los 30 años fueron Liberia y Sierra Leona y los dos que más decrecieron en términos de garantía de seguridad de imperio de la ley fueron Libia y Madagascar ¿vale? y ustedes aquí van a ver el top 13 con Botsuana Mauricio Cabo Verde Namibia Seixas y Ghana como los mejores uno creería que sería Sudáfrica pero resulta que no que el imperio de la ley y seguridad tenemos otros países muchísimo más seguros como Botsuana Mauricio Cabo Verde Namibia y Seixas segundo rendición de cuentas lo que en inglés se llama accountability y que tiene una relación directa con las posibilidades de disminución de la corrupción estatal en África ¿vale? nuevamente un eje fundamental en el sur de África con las dos islas gana nuevamente en un color más oscuro y uno que se nos aparece aquí que es Ruanda ¿vale? el más alto Sudáfrica perdón Botsuana el más bajo Somalia nos vamos a dar cuenta que Somalia suele ser el último en todos los los indicadores nuevamente Botsuana de primero Cabo Verde Mauricio Namibia ahora Sudáfrica pasa del 6 al 5 pero nos vamos a dar cuenta que son más o menos los mismos y nuevamente la costa mejor y aquí ni siquiera vemos los países en el sur de lo clarito que está en el centro perdón de lo claro que está el color 3 participación política y derechos humanos vamos a pasar del 8.3 al 21.2 al 47.6 y tiene referencia justamente con esto que les hablaba ¿cómo hacemos para mantenerlos vivos y para que vivan bien? lo mejor en el sur de África un eje importante en África Oriental un eje importante en África Occidental las islas como siempre el mejor Cabo Verde el peor Somalia el que mejor creció el que más creció Guinea y el que peor creció Madagascar y aquí se van a dar cuenta que nos aparecen otros países en derechos humanos como Malawi Mali Lesoto o Benin que no habían aparecido en los mapas anteriores aquí hablamos de oportunidad económica sostenible no solamente es desarrollo sino desarrollo que favorezca a las comunidades y al medio ambiente ¿vale? y acá entonces nuevamente un eje en el norte un eje en el sur pero se van a dar cuenta que en este mapa las diferencias no son tan radicales como en los otros mapas quiere decir que estamos hablando de una tendencia más o menos generalizada en África hacia la oportunidad económica sostenible nuevamente el mejor Mauricio el peor Somalia los que más mejoraron fueron la República Centroafricana uno de estos países del agujero negro de África Central lo cual es curioso y Mauricio y los que peor Liberia y Libia y Libia con el tema de su conflicto armado y de la invasión de Estados Unidos y sus aliados que desestabilizó por completo al país aquí aparecen otros como Egipto Túnez Burkina Faso Ghana y terminamos con esta que es desarrollo sostenible es decir estamos no discúlpenme el título de la última no es desarrollo sostenible es desarrollo humano mil disculpas aquí lo ven desarrollo humano me equivoqué en el título les pido disculpas estamos hablando de un 8.7 a un 24.9 a un 56.7 es decir cuando hablamos de desarrollo humano de índice de desarrollo humano estamos midiendo tres variables salud educación y calidad de vida repito salud educación y calidad de vida estos tres elementos que nos permiten justamente cumplir los objetivos de la Unión Africana en términos de no solo vivir sino vivir bien como lo define el PNUD es un anciano que nunca se murió en la puerta de un hospital es un niño que nunca se murió de hambre porque no había que comer en fin es un adolescente que no perdió la vida porque había una mina antipersona en el campo de fútbol donde estaba jugando ese tipo de cosas vamos a tener dos ejes fundamentales que son el norte con Argelia Túnez Egipto y Libia el sur con Sudáfrica Botsuana y las islas del Índico con algunos importantes como Cabo Verde Senegal Ghana Gabón y este eje en África Oriental el mejor Seychelles con 90 el peor Somalia con 11 y nuevamente África Central aunque estamos viendo unos niveles un poco más oscuros que en los mapas anteriores ¿vale? con esto ya dejé de compartir ¿cierto? con esto lo que tenemos entonces es un continente que viene de una situación catastrófica es decir cuando hablamos por ejemplo que cuando Mali se independiza teníamos 5 médicos para 5 millones de habitantes es decir era un médico por millón de habitantes cuando miramos esta imagen catastrófica de 1960 que se replica en 1990 30 años después con las hambrunas con los golpes de estado con los asesinatos los conflictos armados los genocidios pero después nos vamos a 2020 2022 donde seguimos teniendo hambrunas y seguimos teniendo golpes de estado y seguimos teniendo autoritarismo y seguimos teniendo conflictos armados pero en una en unos números muchísimo menores y yo creo que el dato con el que empecé esta conferencia donde 400 millones de habitantes salieron de la pobreza en 20 años es decir son 400 millones de habitantes que empiezan a consumir nos tiene que decir mucho del África hacia donde vamos hasta ahora la tendencia es de crecimiento y hemos visto unos avances brutales en términos de estabilización política en términos de garantía de seguridad alimentaria en términos de mejoramiento de salud y educación en términos de democratización incluso que nos han llevado a unas tasas de crecimiento de más del 5% para el 85% de los países de África quiere decir entonces que si bien todavía falta mucho y si bien África por ahora y por ahora estoy hablando de 40 o 50 años no va a ocupar el lugar que ocupa Asia por ejemplo en términos económicos y políticos en el sistema internacional actual si es un lugar al que le tenemos que empezar a poner atención y si es un lugar al que nuestros países de América Latina deberían empezar a mirar para empezar a establecer relaciones diplomáticas antes de que sea demasiado tarde y termino con una frase que yo no sé si sea cierta o no sea cierta es decir no sé si vaya a pasar o no vaya a pasar se la oí a un fulano que se llama Bill Clinton hace por lo menos 15 años y siempre me ha sonado en la cabeza Bill Clinton lo que dice es lo que dijo fue a mí me causa curiosidad ver cómo el centro económico global se ha ido moviendo es decir empieza en la ruta de la seda luego se transfiere a Europa de Europa atraviesa el Atlántico y se va a la costa oriental de Estados Unidos luego cruza Estados Unidos y se va a la occidental al Pacífico luego está cruzando el Pacífico y está llegando a ese eje China Japón Corea y demás y cada vez se va a mover más hacia la izquierda yo no sé si ustedes han visto las proyecciones de la última proyección del Banco Mundial tiene una dualidad interesante de que no sabemos si va a ser China o India la primera economía del mundo en 2050 vale entonces quiere decir que el eje económico se va a seguir moviendo hacia India y Bill Clinton de hecho hablaba que después de Asia va a bajar a África y después América Latina lo que estamos viendo yo no sé si vaya a bajar a África o no y yo no sé si los países africanos vayan o no a poder digamos desbancar a países tan importantes y tan grandes como China o India no tengo ni idea no creo pero lo que sí es cierto es que cada vez más ese eje económico está apuntando hacia allá se está moviendo hacia allá y hoy estamos viendo unas cifras que deberían prendernos las alarmas para bien y que deberían obligarnos a ponerle un poco el reflector encima de África para mirar qué está pasando y poder entender que Europa no llegó donde llegó sin África y que China India y Corea y Turquía no llegaron donde llegaron y no están llegando donde están llegando sin África lo cual quiere decir que mientras América Latina ignora por completo una región con millones de personas y todos los recursos del mundo el resto del mundo ya se enteró que África existe y está metido de cabeza en África ayudando en lo que puede explotando en lo que puede y mientras tanto África viendo cómo se organiza en el proceso ¿vale? y yo repito no quiero hablar de África como el paraíso terrenal ni mucho menos porque no lo es a pesar de que hay algunos países que tienden a eso es decir uno va a Seychelles y encuentra una realidad completamente diferente a la que esperaría encontrar en África ¿vale? uno va a Namibia o Botsuana y encuentra realidades completamente diferentes a las que esperaría encontrar en África pero República Centroafricana sigue existiendo Somalia sigue existiendo Sudán del Sur sigue existiendo Libia sigue existiendo ¿vale? entonces digamos que el llamado no es más a no es más que dos cosas primero la pandemia como un paréntesis y el proceso de crecimiento y desarrollo continuo y segundo no podemos seguir ignorando África es imposible seguir ignorando África ¿vale? muchísimas gracias muchas gracias Jerónimo por esta magnífica presentación integral de un continente tan decisivo como es África creo que toda la información y la síntesis que has hecho nos abre nuevos horizontes nos permite comprender la importancia del relacimiento africano de esos 20 o 30 años que han transcurrido y probablemente que estas tendencias sean mucho más estructurales mucho más sistémicas y que tengan que ver con procesos de convergencia muy fuertes en África de manera que realmente en lo personal y creo que que a los demás colegas nos hace abierto una perspectiva muy muy importante entonces bueno yo abriría el piso digamos para para alguna pregunta o para algún comentario para demandar a Jerónimo alguna otra información o algún otro concepto Andrés Andrés avante si me siento otra vez aquí zapotroposo pero tengo me inquietan mucho algunas preguntas que te puedo hacer te quiero exigir la reflexión no te quiero tanto preguntar sino reflexionar lo mencionaste son las relaciones con América Latina ayer justamente en una de las mesas con Enrique le preguntaba lo mismo es decir uno tiende a creer que la incertidumbre a nivel sistémico obliga a tener iniciativas propias nosotros no somos india no somos Turquía no somos potencias intermedias o potencias emergentes que tengan esa capacidad de autonomía de decisión entonces ¿por qué no con África? pareciera ser una pregunta casi tautológica ¿cómo la ves? ¿qué posibilidades? ¿qué dimensiones? ¿qué temas? ¿qué enfoque? ¿se pueden tener? te voy a te voy a yo me he hecho mucho esa pregunta y me la hago desde un país históricamente de derecha hasta hace tres meses con nuestro primer gobierno de izquierda me la hago porque en los gobiernos históricos de derecha en Colombia África no existía al punto que en algún momento la persona que manejaba África en Cancillería no sabía dónde quedaba Rabat a pesar de que Colombia tuviera una embajada en Rabat a esos niveles llegábamos ¿vale? lo que yo he visto y aquí no me atrevo a hacer la la afirmación para el planeta entero pero sí me atrevo a hacer la afirmación para América Latina es que los gobiernos de izquierda suelen tener un mayor entendimiento de la importancia de África que los gobiernos de derecha en ese orden de ideas los tres países que más relaciones han tenido con África en América Latina son el histórico de siempre Cuba que estuvo desde la descolonización que mandó otro pasar en Angola que estuvo en Argelia que estuvo en Mozambique que es en todas partes que es además el único país latinoamericano que le habla al oído a cualquier país africano y Cuba pide y África le da es así de fácil el segundo es Brasil periodos Lula Dilma que es el periodo de gran expansión de Brasil en África y el tercero de Venezuela de Chávez con su política de una embajada por cada dos países en África por otras razones mucho menos consolidado Maduro no continuó con el proceso pero digamos esas tres izquierdas miraron importante a África la otra etapa en la que miramos a África fue en las dictaduras del cono sur estos estados digamos parias del sistema internacional que se relacionan con el otro estado paria que era la Sudáfrica del apartheid y ahí tenemos unas relaciones muy fuertes en el Atlántico Sur desde Uruguay desde Argentina desde Chile desde Paraguay con la Sudáfrica del apartheid pero hoy en día es decir tú tienes países no estamos hablando de Brasil digamos como el gran país de América Latina sino países más medianos Argentina Perú Chile Colombia México donde tú lo que vas a ver es que vamos a estar entre 6 y 10 embajadas en todo el continente lo mismo a la inversa entre 6 y 10 embajadas del continente en estos países con países como Chile Perú o México que cada vez miran menos al Atlántico y cada vez miran más al Pacífico y es normal que lo hagan pero con unas iniciativas interesantes te cuento los dos gobiernos de Juan Manuel Santos para Colombia fueron determinantes en relacionamiento con África porque a partir de lo que antes lo que al principio surgió como un relacionamiento con Asia que es la alianza del Pacífico terminó siendo determinante para la relación con África también y te cuento Colombia abrió empezó evidentemente con Asia Singapur Malasia perdón Singapur Tailandia Vietnam Indonesia embajadas con la alianza pacífico es decir embajadas conjuntas de 2 3 o 4 de los países de la alianza pacífico y luego seguimos con Emiratos Árabes Unidos Azerbaiyán Turquía también en conjunto y después seguimos y abrimos Argelia Marruecos y Ghana con alianza pacífico vale entonces este tipo de iniciativas han servido pero yo me atrevería a decir que tenemos 3 tipos de países 2 perdón el primero Cuba Brasil pero la Brasil de izquierda no la de Bolsonaro y estoy seguro que ahora con Lula volveremos a tener esa dinámica de un acercamiento brutal a África esos 2 que han sido como los históricos luego unos países medios como te decía que tenemos chispazos de relacionamiento Colombia México Argentina Chile y luego los que no existen para África Uruguay estaría en el segundo es decir Uruguay ha tenido cositas con África pero luego tienes países que no existen estoy hablando de Paraguay estoy hablando de Bolivia estoy hablando de Nicaragua de Honduras de Guatemala de Panamá pues son países que no existen que tienen una o ninguna embajada en África y cuya capacidad digamos diplomática del aparato diplomático nacional no da para meterse a África y África como para Colombia es el último renglón de la política exterior es el último renglón donde podríamos defender nuestro interés nacional entonces eso tú puedes tener claro yo estoy hablando desde Colombia tú puedes tener casos como el de Colombia donde un gobierno de derecha puede tener intereses como Juan Manuel Santos pero es extremadamente extraño es decir y te lo puedo decir porque hice el ejercicio en los 200 años de independencia de Colombia o bueno hablemos desde 1960 cuando África empieza a ser el África independiente desde 1960 hasta el segundo gobierno de Juan Manuel Santos la palabra África no apareció en ningún lado en los lineamientos de política exterior colombiana en ningún lado y cuando apareció con Juan Manuel Santos apareció dos veces uno propenderemos por fomentar la cooperación sur-sur con países de Asia África y América Latina es decir ni siquiera África como objetivo y la segunda vez que aparece África es yo no sé si ustedes conocen CIVETS perdón que es un nivel inferior a BRICS uno de estos grupos que se inventan los bancos que era Colombia Indonesia Vietnam Egipto Turquía Sudáfrica Colombia fomentará las relaciones con los países CIVETS y entre paréntesis Colombia Indonesia Sudáfrica es decir África dentro del nombre de Sudáfrica no como continente fueron las dos veces que apareció y se hicieron cosas y Colombia lideró el proceso de la conformación del proceso de desmovilización de la República Democrática del Congo y les ayudamos con interdicción de drogas a África Occidental hicimos un montón de cooperación con ellos pero fue cooperación no fue política exterior no fue comercio no fue otro montón de cosas y luego tienes los casos absolutamente excepcionales como que el 7 de agosto llega un señor que se llama Gustavo Petro y en su discurso de posesión dice que vamos a fomentar las relaciones con África es decir ni siquiera aparecían alineamientos de política exterior y ahora aparece en el discurso de posesión vamos a ver qué pasa lleva tres meses no tenemos ni idea por ahora no ha pasado nada pues reconoció al Sahara Occidental nuevamente no ha pasado nada más entonces hay que ver lo que sí es cierto y es lo que yo siempre le he dicho a la cancillería colombiana en ningún momento ni yo ni nadie pretende que África sea el centro de la política exterior de nuestros países pero tampoco es cierto que tengamos que desecharlos como si no existiéramos podemos seguir teniendo relaciones con Estados Unidos Europa Brasil Uruguay China Corea e India y mandar a cuatro personas competentes a África que nos ayuden a empezar el proceso no es más que eso y puede seguir siendo el último renglón de la política exterior pero puede ser el último renglón de forma responsable que represente algún tipo de beneficio para ellos y para nosotros y que pueda generar las bases para una relación mucho más fuerte a futuro es eso no es más que eso pero mira que hay chisme político cuando yo estaba haciendo el doctorado me fui para la cancillería sudafricana a hacer entrevistas y en esa época había estaba la el rumor de que iban a abrir una embajada de Sudáfrica en Bogotá y al final de la entrevista le pregunté a la responsable le dije venga ¿qué pasó con la embajada de Sudáfrica en Bogotá? y la respuesta abro comillas Sudáfrica es leal a la República Bolivariana de Venezuela cierro comillas quiere decir que no solamente somos nosotros ellos también Sudáfrica compró la pelea Colombia-Venezuela de Uribe y Chávez y de Uribe y Maduro en su momento o de Duque y Maduro en su momento la compraron y entonces así Colombia hiciera y deshiciera no había forma de que Sudáfrica nos pusiera atención porque éramos los de derecha ultranza los de Uribe los de Duque que no había forma de tener relaciones entonces esto ocurre a lado y lado también con Sudáfrica que es uno de los países que tiene el servicio diplomático más responsable y más profesionalizado de todo el continente ¿no? es un gran agujero negro en el Atlántico mi estimado Andrés no sé si hay alguna otra pregunta comentario Susana uy Susana apareció mira prende el micrófono Susana porque no te oímos sí hola qué tal buenos días por ahí aquí ya estamos entrando en la una y media de la tarde estoy en Bilbao atentamente escuchando todo lo que ha dicho el colega Jerónimo como siempre bueno muy lúcido y certero y además sin adornar las cosas para no robar minutos yo simplemente apuntalar lo que dice Jerónimo no es de recibo que en el siglo XXI Latinoamérica no mire hacia África y que también muchos países de África no miren hacia Latinoamérica si acaso consuelo de muchos decimos consuelo de tontos ¿no? pero que os sirva también escuchar qué estoy percibiendo aquí en Europa digo viviendo tan cerca del continente africano para mí es imperdonable que países como España también sigamos teniendo un conocimiento más que precario a nivel general obviamente Jerónimo sabes bien que después hay profesionales académicos expertos en temática africana en algunas universidades imparten estudios con mejor criterio que otros pero igual yo creo que cuando uno pregunta a la sociedad cuando preguntamos a diplomáticos como tú bien decías porque a ver los diplomáticos se van a interesar cuando haya un ruido cuando haya un político que también entienda que como tú decías hay que defender unos lineamientos de política exterior donde África pinte algo donde le reporte algo pongámosnos en el mejor de los casos que haya un interés comercial como lo hay por ejemplo para comerciar con Emiratos Árabes Unidos o Catar más allá del mundial el interés comercial que muestra Uruguay Argentina México Colombia para acercarse y aproximarse a países árabes bueno eso también pensemos que puede darse y debiera darse con África pero para que eso ocurra también hay que empezar desde más abajo como decía Jerónimo no vamos a pretender que África pase a ser la prioridad para los países latinoamericanos pero empezar a insistir en la necesidad de que a nivel escolar se vuelva a estudiar los mapas de África que se vuelva a explicar la complejidad de los países africanos que no es o sea es un enorme continente pero no es un país igual a todos algo que va de recibo y Latinoamérica tiene que defender eso si acaso con más ahínco igual que hay diferencias importantes entre Bolivia no sé y Uruguay pues también las va a haber entre Namibia Libia y Benín ¿sí? entonces yo creo que realmente tenemos una tarea todos de insistir en la necesidad de que se le preste otra atención a África también aquí lo hago y de hecho me sorprende en la universidad donde estoy no hay cursos sobre África no hay realmente nada instalado a nivel terciario en todo el País Vasco donde se acometa un programa un diplomado lo que fuere para acercar la realidad de estos países desde distintas miradas desde la social cultural política comercial Uruguay supo tener para no decir que todo ha sido también negativo Uruguay tuvo durante los gobiernos del Frente Amplio tuvo un encargado de cancillería que viajaba que intentaba abrir antena satélite pero no nos vamos a engañar Andrés si se manda una persona a África mínimo va a tener que poder tiene que poder hablar o francés o inglés no puedes enviar a alguien que solo hable uruguayo y charrúa pongamos por decirlo por decirlo un poco bromistamente o sea no puede ser que me mandes a alguien que no tiene la básica por más que él pertenezca a la comunidad afro por más que conozca de las tribus que llegaron a América Latina etcétera África es mucho más no nos podemos quedar también siempre y únicamente con la mirada folclórica de África como decía Jerónimo el mundo va para otro lado ellos negocian con bueno no solo negocian con China o con India o con Rusia sino que también reciben cooperación internacional de Turquía por supuesto con su propia agenda de geointereses o geopolítica establecida en el continente africano pero todo eso lo tenemos que poder plasmar desde antes de la universidad y Andrés permíteme creo que también en los programas de relaciones internacionales de ciencia política cabría algún espacio mayor del que hay hoy en toda Latinoamérica pero hablo de lo que conozco mejor que es Uruguay tendríamos que instalar esta temática de África personalmente he dado importancia cuando he podido he fomentado que los jóvenes que quieren recibirse en negocios relaciones internacionales estudios internacionales que son las distintas denominaciones que hay en Uruguay en carreras públicas y privadas que puedan mirar a África pero no alcanza con un par de trabajos aislados sobre el comercio exterior de Uruguay con África subsahariana hay que insistir y yo ahí acompaño lo que dice Jerónimo esto ha sido un paréntesis para África hay lecciones a extraer de estos países que han podido sortear los obstáculos de la pandemia razonablemente mejor que países que lo hubieran tenido que hacer igual India perdón Italia España por ejemplo entonces realmente me siento a veces un poco o sea cuando me junto con vosotros es como un chutazo de adrenalina porque claro digo bueno no estoy sola hay una tribu pero después cuando volvemos Jerónimo cada uno a nuestras tareas siento que sigo predicando en el desierto no solo en Uruguay aquí también ojito estoy muy cerca de África y sin embargo ese interés vital no está perdón era un poco hacer catarsis con vosotros y acompañar lo que dijo Jerónimo buenísimo gracias la catarsis es importante Susana yo tengo que hacerla cada vez que voy a hablar de África Cancillería tengo que salir tomarme 32 cafés y conectarme con el más allá para que la paz vuelva y bueno y ahí lamento decir los prejuicios que tenemos yo empezaría incluso antes la mirada al diferente que parece una cosa muy de oh valores ciudadanos globalización ciudadano del siglo XXI pero es verdad yo noto que no miramos o sea observo que no miramos a África porque los consideramos los hemos condenado como inferiores entonces que vamos a ir a hacer allí salvo turismo en Seychelles o Mauricios no miramos al resto de África porque se los ve como esa cosa morfa de donde vienen enfermedades ébola o te van a saltar y te van a acuchillar en cuanto bajes del avión es triste pero se piensa así en buena parte de América Latina y se piensa así en buena parte de Europa también con lo cual vaya se habrá trabajo para hacer muchas gracias Susana no sé si hay algún otro colega que quiera bueno ahora la crisis internacional nos está haciendo para los países desarrollados ver a África como proveedores de de commodities y de energía ¿verdad? como el caso de Argelio de Marruecos pero bueno creo que Jerónimo nos ha planteado un escenario notable notable por su amplitud notable por la calidad de la información notable por la profundidad de la reflexión y notable por lo que ha generado nosotros como se ha visto en las intervenciones de Andrés y de Susana y creo que bueno que nos deja es una conferencia muy muy fructífera nos deja casi un programa de investigación y de acción como desafío que debemos formular elaborar y continuar trabajando en esta dirección de tal manera entonces que no habiendo otras interrogantes u otros comentarios y habiendo arribado la hora pautada quiero agradecer muy especialmente al doctor Jerónimo Delgado Caicedo coordinador del OASIS del Observatorio de Análisis de los Sistemas Internacionales en la Universidad de Externado de Colombia y sobre todo presidente de Alada Internacional que nos haya bueno regalado este momento esta conferencia tan importante y a los demás colegas les decimos que en solo media hora menos o media hora vamos a retomar la sesión 6 sobre Asia pasado presente y futuro muchas gracias a todos y todas y hasta muy pronto gracias Jerónimo